Viña del Mar Que yo me dije ser a mí Este monumento nacional Era una noche de merengue Bolero, salsa y rock Era una noche diferente Y fui por ella pecador Tome su mano Bebí su miel Quedé embrujado Con sus hechizos de mujer Desde esa noche cada día La estoy queriendo más y más Y es que he encontrado en su armonía Su amor mi fiebre tropical Su amor mi fiebre tropical Su amor mi fiebre tropical Lleva Lleva Era una noche de merengue Bolero, salsa y rock Era una noche diferente Y fui por ella pecador Tome su amor Tome su mano Su amor mi fiebre tropical Su amor mi fiebre tropical Su amor mi fiebre tropical Su amor mi fiebre Suave suavecito Con curia total Siénteme Todo, toditito Te voy a entregar Así despacito Dame un poco más Siénteme Todo, toditito Soy tuyo nomás Quiereme, pesame, siénteme No lo puedo soportar Me vuelve loco tus besos Y tu manera de amar Por eso Quiereme Suave, suavecito Bésame Con curia total Siénteme Todo, toditito Bésame Te voy a entregar Quiereme, pesame, siénteme No lo puedo soportar Me vuelve loco tus besos Y tu manera de amar Cariño Me vuelve loco tus besos Esta manera de amarte Me hace tu dueño y galán Por ti se ha cambiado mi suerte Tú eres mi buen tamizón El baúl, el baúl